Hola, soy Mariana Pérez, de 94 años, migrante. Hace casi 8 años resido en el Uruguay. Vengo de Caracas, Venezuela. Soy mamá azul. Tengo un niño de 5 años con trastorno de espectro autista. Hace casi 2 años ingresé al área de las TIC como soporte técnico en SIGFE. En mi primer día de trabajo, nerviosa y emocionada por haber ingresado al área de las TIC, llegué, me senté al lado de mi líder de área con un cuaderno y una lapicera para anotar todo lo de la inducción. Y lo primero que me dice es, respira, sé tú, la experiencia, te la va a dar la práctica al día a día. Hoy, después de casi 2 años, le doy las gracias y le digo, tenías razón. En el área donde me desarrollo, que es soporte técnico, es un área de constantes retos en donde la comunicación y el compañerismo son fundamentales para prestar un servicio de calidad. Presumo de tener unos muy buenos compañeros que me han acompañado en el proceso. Si alguna mujer está viendo este video, le digo, anímense a que aportamos una perspectiva nueva a un área que venía hasta hace unos años siendo solo de hombres. Le doy las gracias a la CUTI por el programa BIT, en donde tuve la oportunidad de formarme en dos años y tener la oportunidad de formar parte de esta área de las tecnologías y ingresar a una empresa en donde me siento feliz y en constante crecimiento. Gracias.